Mi nombre es Joao Soceo, como estaba comentando, yo lo he trabajado en diferentes compañías, arquitectando soluciones distribuidas y ahora en tiempo real. Una de las grandes preguntas que vemos hoy en día es, ¿por qué event streaming? Y es algo que está empezando a crecer, no únicamente exponencialmente por la actual situación en la que estamos, el tema de pandemias, donde los canales digitales se están empezando a utilizar más, sino también están empezando a tener sentido este event streaming porque el mundo está cambiando. Ya que hablamos prácticamente con que el mundo está cambiando, pero estamos generando nuevos productos, nuevas plataformas donde la información es necesaria en tiempo real. Ya no es suficiente contener la T-1 o T-2, sino que realmente hoy en día vemos una necesidad en cualquier tipo de industria, ya sea banca, ya sea health o seguros, o ya sea manufactura y vemos que prácticamente esa información necesita estar lo más cercano a tiempo real. Entonces, es una nueva tendencia y es alguna tendencia bastante fuerte que está impactando todos los negocios y es una realidad que vemos hoy en día. ¿Cómo vemos eso hoy? Vemos que las tecnologías prácticamente antes eran soportadas a través de una función. Hoy en día la tecnología es el negocio. Vemos que la innovación era prácticamente requerida para un crecimiento. Ahora, si no hay innovación, la compañía está destinada a fracasar. Vemos que la información de ayer no es lo suficientemente buena. Que la información con la que tenemos ayer no nos da los insights, no nos da los recursos, no nos da la información suficiente para ya sea generar un nuevo producto de información, un nuevo producto con datos, unos nuevos insights, unas nuevas métricas, etcétera. Y eso lo vemos prácticamente en todas las industrias, donde cada vez vemos que las industrias están avanzando a definidas por software, si queremos llamarlos así. Vemos que las compañías como Lyft, Audi, están creando servicios donde están empezando a reemplazar partes importantes del negocio. Lo mismo vemos en la banca. Algunos ejemplos aquí en Estados Unidos. Podemos replicar esos mismos eventos, esos mismos casos de uso en Latinoamérica y obviamente también en retail. Y cada vez vemos más que estas compañías están empezando a modificarse, modificarse a ser definidas 100% por software. Si tú miras en una compañía interna, tienes diferentes servicios. Y cada vez hay más servicios, lo que llamamos hoy en día microservicios, que es simplemente tener un componente monolítico, distribuirlo en pequeñas funciones o aplicaciones y ponerlos a hablar entre sí. Pero esto está creciendo cada vez más para tener una eficiencia operacional mucho más efectiva. Y eso está viéndose en cada una de las industrias. ¿Para qué? Para minimizar el gasto operativo, para ser mucho más eficiente. Y lo que hablaba anteriormente, para incrementar la eficiencia y obviamente la productividad. Vemos que las compañías ahora están siendo no únicamente definidas por software, sino que gran rol dentro de las compañías son personas de software. Vemos que un cuarto de los empleados que tiene Capital One son ingenieros de software. Estamos hablando que hay más de 7,000 aplicaciones en Goldman Sachs, hablando entre ellas. Y vemos que hay alrededor de 50,000 o 2 terceras partes de ingenieros de software en JP Morgan Chase. Compañías que fueron, que son tradicionales a la hora de prestar servicios financieros, pero que hoy en día se llaman ellas mismas compañías de tecnología que prestan servicios financieros. Entonces, es algo que es bastante importante. Y algo que va en pro de la innovación es que todo lo que se genera en cualquier compañía, ya sea retail, ya sea manufactura, ya sea banking, es un evento. Que no había la tecnología necesaria o en tiempos atrás para poder procesar información a la hora que estaba llegando. Entonces, por esa razón teníamos que procesarla en batch. Es algo muy diferente. Pero un nuevo registro en una base de datos, una nueva apertura de una cuenta, un nuevo claim en una compañía de seguros, un nuevo información en un sensor, en una manufactura. Es un evento que ahora es posible consumir y llevarlo o traducirlo al negocio. Hay cifras donde nos cuenta Gartner que para el 2021, digamos que realmente era para el 2020, se aceleró obviamente alguna de las adopciones del tema de omnicanalidad. Pero para el 2021, todas las compañías tendrán una solución digital que va a consumir información en tiempo real. Y esto está llevando a unos pasos de innovación, a unos pasos que están cambiando la transformación digital dentro de las compañías y que tenemos que ver cómo podemos conectarlas a todas entre sí. Uno de ellos obviamente es la nube. Otro es obviamente Machine Learning, donde tenemos algoritmos que obviamente van a consumir esta información en tiempo real. Otra es las aplicaciones móviles, donde vemos el consumo exponencial, sobre todo en esa época de pandemia, de los canales digitales, de los servicios digitales como tal. Y por último, la que combina prácticamente a las tres anteriores es cómo procesar esta información y llevar esta información en eventos de streaming. Entonces, esto nos ayuda a re-architectar y repensar nuestras arquitecturas que tenemos internamente dentro de cualquier organización. Y esto es algo importante porque debemos responder preguntas importantes en el negocio basadas en la posibilidad de consumir información en tiempo real. Y es preguntas, por ejemplo, obviamente no tan profundas como las que estoy mostrando en la pantalla, pero te atreverías a pasar la calle con información que lleva 5 minutos sin actualizar. Muy seguramente la respuesta es no. Lo mismo pasa en el negocio. Lo mismo pasa en cualquier tipo de industria. ¿Cómo podemos tener información inmediata para generar nuevos casos de uso, nuevas soluciones para la industria? Y al final es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma. Desafortunadamente, tenemos arquitecturas legadas donde es procesamiento en Bash, como estaba mencionando anteriormente. Y ahora tenemos las nuevas de que es la nube, que está reemplazando el data center en particular. Pero vemos como nuevas soluciones, como infraestructura, como código, yo puedo hacer deployment, ya sea de esa nube, utilizando las nubes públicas o utilizando una nube privada. Lo mismo pasa a la hora de event streamings, que es el futuro de data. Y tener un flujo continuo de eventos, ¿para qué? Para, primero, obviamente, tener la información, pasar de Bash a tiempo real. Y para eso hay que, en cierta forma, cambiar el mindset a la hora de arquitectar nuevas soluciones. Segundo, para, en cierta forma, poder conectar todos los diferentes silos que haya en las aplicaciones, perdón, dentro de mi organización. Ya que voy con ello. En vidas pasadas, trabajando en diferentes compañías, donde una de las ideas era solucionar todo con un data lake o con un data warehouse, la idea era consumir información, llevarlo allí y poder procesar la información. El problema de ello es que es bastante complejo. Y complejo es porque yo tengo sistemas legados en los cuales debo conectarlos o llevar información ya sea a un Hadoop o un data warehouse o cualquier tipo de data lake. Y el problema es que necesitas grandes niveles de conocimiento para poder llevar esa información a tu data lake y poderlo procesar allí. Eso es algo que es bastante complejo porque no existe un flujo real donde pueda integrar todos mis diferentes silos y llevarlos a un data lake. obviamente las compañías van a necesitar un data lake, pero va a ser simplemente un consumidor de eventos en tiempo real y vamos a ver cómo podemos llegar a funcionar esto. Y un tercer paso es construir una arquitectura a escala. Vemos que la mayoría de las compañías ahora en la época de pandemia tuvieron un problema gigantesco a la hora de poder llevar algunos servicios a la nube o poner algunos servicios digitales. Y esto es por la parte tradicional que tenemos o la parte legada. Y cómo podemos tener una arquitectura realmente que escale, no importa la cantidad de flujo de datos. Almacenar esa información a la hora que yo tenga que hacer un replay. Vemos que hay sistemas, obviamente, de mensajería antiguos donde simplemente es un fire and forget, que disparan el evento y se olvidan que hay en el evento. Pero, ¿qué pasa si yo necesito nuevos servicios que consuman información de hace 3, 4 días para procesar la información? ¿Cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo entrenar un modelo en tiempo real con información anterior de una forma de streaming? Entonces, vemos que hay plataformas como Confluent que pueden ayudar a solucionar ese problema. Y un quinto que es importante es realmente generar una aplicación contextual. Y a qué nos referimos con aplicación contextual es una aplicación que solucione una problemática en una línea de negocios en particular. Pero, ¿cómo podemos llegar a todo esto? Prácticamente, esta es la parte que quiero tocar un poco, no técnica y no tan técnica, es que en los laboratorios de LinkedIn tenían esta misma problemática. ¿Cómo integramos con las diferentes aplicaciones que tenemos legado? Fueron creciendo e incluso fueron, aunque fuera una startup, fueron creciendo en complejidad en cuanto a agregación de eventos. Y el equipo core que desarrolló un proyecto Apache que se llama Kafka, generó una nueva compañía que se llama Confluent. Y nuestra principal tarea es poder tener eventos o información en tiempo real y llevarlo a la enterprise. No únicamente con este proyecto Apache que es open source, sino con seguridad end to end y con diferentes tipos de características que nos puede llevar enterprise. Hoy en día vemos que Kafka está en todas o en la mayoría de las compañías que tienen la transformación digital como base y que están generando nuevos productos o que dependen de la data para realmente generar algún tipo de revenue, mitigar algún riesgo o generar alguna hora. Y vemos hoy en día que el 60% de las compañías de las Fortune 100 están utilizando Confluent. Pero, ¿cómo llegamos allí? Y es prácticamente volver a repensar ese tipo de arquitecturas. Y repensar ese tipo de arquitectura significa que todo lo puedo mapear a un evento, una nueva venta, un nuevo trade, un nuevo invoice. Y hay 3 puntos importantes en una plataforma que tú tienes que tener en cuenta. Primero, que puedas, obviamente, consumir todos tus streams. No importa en qué tipo de aplicación estés desarrollando. No importa qué tipo de fuente estás generando los datos. Que tú puedas, de una forma simple, empezar a integrar tus aplicaciones a este bus nuevo de datos en tiempo real. Y no importa el tipo de datos que tú puedas llevar esta información o empujar esa información a tus destinos final. Utilizando componentes soportados por la plataforma. Componentes open source que abren la posibilidad de podernos conectar, de integrarnos a un sin fin número de fuentes y destinos. Hoy en día, tenemos diferentes clientes que utilizan nuestros conectores para poder llevar la información a este bus empresarial que se llama Kafka. Segundo, hablemos un poco de Kafka a la hora de almacenar los eventos. Kafka, como te digo, es un proyecto 100% open source. Es escalable. No importa en dónde hagas el deployment. Puede ser tanto en la nube como en tu data center. No importa si es sobre virtual machines o dockers o kubernetes. Va a funcionar 100% igual. Lo importante es que desde, lo importante es que pueda escalar de un pequeño throughput a un throughput bastante alto. Que pueda almacenar la información y que tenga un orden a la hora que están llegando los eventos. Y que pueda, obviamente, escalar. Escalar basado en tus necesidades. ¿Qué pasa si tengo simplemente un evento por segundo? ¿O qué pasa si empiezo a generar 250.000 eventos por segundo? ¿O qué pasa si genero miles de millones de eventos? Hoy en día, tenemos clientes que generan alrededor de 10 trillones de eventos al día. Un throughput de 4.5 GB por segundo es bastante alto. Y que podemos integrar sin ningún problema. Que hoy en día es la columna vertebral de la compañía. Si eso no funciona, ningún dato va a fluir por la compañía. Y algo tercero es simplificar tus arquitecturas. Antes estaba hablando que muy seguramente tú tienes algún tipo de Haltube, algún tipo de plataforma de Data Lake o Data Warehouse. Que, en cierta forma, hay un costo operativo de alguien que lo está corriendo, que alguien que lo está manteniendo. Y que alguien que tiene que integrarlo, ya sea con algunas otras bases, Oracle, SQL Server, etcétera. Para que todo esté funcionando. Y esto añade complejidad en nuestro flujo de datos. Si vamos a un slide anterior, donde yo quiero realmente tener la información precisa para que si puedo cruzar o no cruzar esta calle. Pues imagínate, si yo recibo la información en casa hasta que no la lleve a un Data Warehouse para procesar la información. Ya estoy empezando a añadirle latencia. Y me va a dar menos confianza de poder cruzar la calle en ese tiempo real. Entonces, simplificando la arquitectura nos puede llevar a evitar problemas de incluir latencia, de incluir otros sistemas. Y simplemente tener una arquitectura mucho más limpia, donde hoy en día Kafka y Confluent permiten no únicamente llevar los datos de A a B, sino que también te permite procesar la información. Y procesar la información es agregar información que puede venir de tu aplicación móvil, de tu aplicación web, de tus bases de datos que tienes en tus data centers. Y generar una lógica y consumir esa información en tiempo real. Y es lo que hablábamos de Stream ETL. Es decir, no estoy diciendo que la ETL tradicional esté en cierta forma muerta, pero está siendo reemplazada por componentes que te permiten procesar información en tiempo real. Esto es el cornerstone, si queremos llamarlo así, de el cambio de paradigma de Batch a tiempo real. Donde puedo procesar información en tiempo real en la misma plataforma. Puedo explorar la información, puedo enriquecerla, puedo limpiarla, puedo de ahí generar nuevos casos de uso que va a facilitar no únicamente la operación, sino la simplicidad de mantener una arquitectura escalable. Ahora, es algo importante para nosotros que estos componentes están siendo desarrollados por Confluent. Estamos generando este expertise en el open source y estamos creando esta necesidad de streaming, que ha sido muy bien recibida por diferentes compañías. Y si vemos y explotamos estos casos de uso, donde no necesariamente tengo que tener un expertise en ciertos lenguajes de programación, sino que únicamente con SQL puedo procesar en tiempo real, puedo tener un monitoreo en tiempo real, puedo detectar anomalías a la hora de generar un caso de fraude, por ejemplo. Puedo agregar información, enriquecer información. Esto me puede llevar, aquí voy a tener una plataforma 100% Enterprise, que va a ser mi sistema nervioso a la hora de llevar información. Y no importa de dónde se genere, toda la información va a fluir a través de Kafka y llevarla a tus sistemas finales. Entonces, no estamos reemplazando Data Warehouse, no estamos reemplazando Hadoops, simplemente se convierten en un consumidor más de esta plataforma. Y podemos ayudar a las compañías a adoptar esa curva de aprendizaje, esa curva de streaming, y entender mucho más qué es lo que podemos hacer con la plataforma, desde no únicamente un interés temprano, sino llevarlo y mapearlo a una arquitectura orientada a eventos y que se convierta en la columna vertebral y sistema nervioso de tu contaminación. Ahora, esto va mapeado a casos de usos interesantes que trabajamos en diferentes sectores, por ejemplo, el financiero. Y vemos cómo podemos empezar a categorizar esos tipos de casos. Y eso es ahí cuando comentaba casos de usos contextuales, que nos ayuda a incrementar el revenue, a generar algún ahorro o a mitigar algún riesgo. Esa es la promesa de valor que entrega Confluen a las compañías que están en una transformación digital y que están consumiendo informaciones en tiempo real. Y podemos mapearlo aún más a casos de uso particulares, ya sean Customer 360, un tracking de los diferentes canales digitales que tengan, una arquitectura orientada a microservicios, una detección de fraude, si es necesario. Pero es algo que es muy importante también mapear los SLA y las prioridades de esos casos contextuales. ¿Qué tan difíciles son a la hora de implementar? ¿Cuál es el impacto en el negocio? ¿Y cómo transforma el negocio también a la hora de tener información mucho más rápida? No únicamente desde la parte contextual, sino también desde la parte de arquitectar el flujo de datos del pipeline. Y es ahí donde hemos tenido una gran recepción en, no únicamente en el mundo financiero, sino en diferentes tipos de industria. Hoy en día Netflix utiliza nuestra tecnología, American Express, para la validación de cada una de las transacciones que están haciendo. Orquestación de microservicios en Walmart, en Citibank, en Home Depot. Por ejemplo, han escuchado muy seguramente de Fortnite. Fortnite, la generación de información es realmente muy alta y necesitan un sistema que pueda mover fácilmente los datos. Si hacemos un doble clic en estos casos y nos orientamos a la hora de ese fructíntil financiero, vemos la adopción también alta, donde vemos transformaciones de 100% de arquitecturas. ¿Y a qué voy con ello? Arquitecturas que eran legadas. ¿Cómo poder consumir información de un mainframe? ¿Cómo consumir información de una base de datos de Oracle? ¿Cómo minimizar el costo del mainframe en cuanto a MIPS? ¿Y cómo arquitectar ese tipo de soluciones que sean costo eficientes y que sean realmente una realidad a la hora de implementar? Y es esto lo que hacemos junto con Confluent, una plataforma en la cual no importa de dónde provenga el dato, tú puedas empezar a integrarla con diferentes tipos de fuentes y destinos. Entonces, si hacemos un doble clic en lo que es la plataforma, vemos que el core de la plataforma como tal es 100% Kafka. Nosotros desarrollamos Kafka dentro de nuestra compañía. Y vemos que a la hora que tú quieras implementarlo, ya sea on-premise o en la nube, puedes empezar a llevar esos casos de uso, de esos pipelines, arquitectar pipelines, arquitectar microservicios. Pero recordemos que Kafka almacena información. Entonces, puedo llevar esos datos a Kafka como tal. Puedo empezar a detectar fraude si es necesario e integrar con otros tipos de herramientas que me dan una mayor visualización sobre mis transacciones. Puedo generar notificaciones. Puedo empezar a tener una visibilidad de mi proceso de aprobación. Y todo esto es gracias a que prácticamente lo que estamos manejando 100% es eventos. Algo que es interesante es que hemos sido galardonados por diferentes industrias a la hora de innovación. Y hemos ayudado a diferentes industrias a adoptar arquitecturas nuevas de streaming. Entonces, los invito a poder consumir información en tiempo real, a pensar, a tener arquitecturas en tiempo real. Y a llevar sus arquitecturas a un nuevo nivel en cuanto al consumo de los datos. Y algo que es importante para nosotros es que estamos transformando el consumo de la información también en la nube. Nuestra plataforma no es simplemente on-premise, es también en la nube. Estamos en un proyecto que se llama proyecto Metamorphosis en el cual estamos haciendo la siguiente generación de event streams en la nube, en la nube pública. Y estos clientes que estaba mencionando anteriormente están adoptando ese tipo de soluciones. Y estamos empezando a llevar Kafka a sus límites, donde estamos empezando a crear muchos más productos y muchos más casos de uso que pueden seguirnos en el blog que tiene Confluent como tal. También para ver lo que otras industrias están haciendo, los invito por primera vez en la historia, debido obviamente por la pandemia, nuestro summit va a ser 100% gratuito, donde pueden tener dos días inmersos en lo que es Kafka. Y lo que están haciendo compañías como Tesla, Uber, Lyft, Bank of America, en Latinoamérica, por ejemplo, Banamex, BCP, Citibank, Itaú, con nuestra tecnología. Y les recuerdo ese link allí para que se puedan suscribir. Y tenemos también, a la hora de nosotros poder desarrollar la tecnología, hemos desarrollado también literatura alrededor, donde es literatura de libros que son 100% gratis de las personas que crearon el proyecto Kafka, que trabajan en Confluent, que son confundadores de Confluent, y que pueden ir a ese link y consumir estos libros si es necesario descargarlos y tener un insight mucho más alto sobre ello. Creo que el tiempo aquí está en cierta forma contado. Muchas gracias por la participación.